Yo soy Rubén2CNT y continuamos en el canal con la serie de Pokémon Diamante Brillante, en este caso con el episodio número 5, en el cual vamos a intentar atrapar un Cricketoth, si aparece donde debería aparecer, y después un Abras y nos vuelve a salir y a dar la ocasión de atrapar, pero teóricamente aquí deberían aparecer Cricketoth por la noche, que es donde estamos. Vamos, o Sims todo el rato. No quiero Sims, que quiero el Cricketoth. Tan difícil es de encender. Voy a buscar tres veces más, y si no nos vamos a la puerta pirita y a por la primera medalla. Y dos. Tiene un Diago la Pokédex tranquilamente en Twitch y ya está, para no perder mucho tiempo. De todas maneras, un último intento después de este, pues he dicho tres más. Han salido los dos Bidoff, así que vamos a la última. A lo mejor aquí no aparece Cricketoth, pero yo creo que en el original sí que aparecía en esta ruta. No, nos ha aparecido de todo menos. Aunque antes también me tardó en aparecer el Bidoff, y sí que lo quería para el equipo. Lo que más es Cricketoth es por rellenar la Pokédex. Un último Pokémon Bidoff. Vale, pues nada, vámonos a... Check Gear. En principio ya vencido a todos los entrenadores de la ruta 203. Así que... Bueno, espérate, creo que me ha saltado una de entrenador. Vamos a comprobarlo. Esa de ahí, o sea, no combate. O me ha visto de lejos. Sé si me vio de lejos. Tengo cierta... Ah, sobre eso. Vale. Ya está la respuesta. Se dedica a dar vueltas por la hierba. Hasta que encuentra a los Pokémon que quiere. Sinx con intimidación. Recordemos que puede tener intimidación o rivalidad. Y que el que tenemos en el equipo tiene rivalidad. Ah, mira, pues me faltaba esta. Pues nada, la chica Mercedes, dos Pokémon. Starly. Tengo que cambiar a Badiouz. Evidentemente. Qué bueno. Sí, porque el absorber es poco eficaz. Vamos a meterle un paralizador. Y en todo caso me puede golpear con ataque rápido. Vale. Ruñido me da igual porque Sinx va a utilizar el Impact Trueno. Así que no es la mayor preocupación. Que gruña lo que le dé la gana. Aguanta el Impact Trueno. Pese a que está paralizado sigue gruñendo. Pese a que está paralizado sigue gruñendo. Acaje. Y bueno, mientras sigan teniendo nivel bajo. Todos están al 11. Ojo, cuidado. Y también nos porque no se activa la rivalidad. Pero yo creo que a tres placajes lo tumbamos. Vale. Un momento que se ha quedado sin batería. El mando pro. Voy a cambiarlo y seguimos. Seguimos. Vale. Vale. Ya lo tenemos. Pacaje y lo rematamos. Ahí está. Lo se ve. Vale. Y por aquí es por donde hemos venido que nos ha salido el Abra. Así que nada, para la puerta pirita. Escavaste sin problemas. Vale. Pulsa la B para detener la evolución de un Pokémon. Nos vamos para la puerta pirita. Donde a lo mejor nos aparecen... Pokémon nuevos. Como digo, en el Ayode solo voy a poner los Pokémon que vayan a estar. O bien. Ahí va. Tienes un Pokerreloj. Esto te ve un poco verde en la materia. Cierto, ¿verdad? No pasa nada. Todos empezamos así. Lo importante es querer a los Pokémon. Mira, te voy a regalar unas MT y una aplicación para el Pokerreloj. Golpe roca, ¿no? Esta MT permite enseñar golpe roca. Gracias a la MT tu Pokémon puede aprender al instante ciertos movimientos. Pero piensa bien cómo emplearlos ya que son de un solo uso. Y ahora hablemos de la aplicación que he instalado en el Pokerreloj. Movimientos ocultos. Ciertas MT como golpe roca aparecerán en ella para que puedas usarlas fuera del combate. Esta en concreto te servirá para hacer añicos las pequeñas rocas que te incordian en el camino. Así que la próxima vez que veas una ya sabes. Aunque tengo que advertirte que hacen falta ciertas medallas para poder utilizar los distintos movimientos ocultos. Para este, por ejemplo, debes tener la medalla del gimnasio Pokémon de Ciudad Pirita. No veo la hora de comprobar en persona tus progresos. Movimientos ocultos. Una aplicación del Pokerreloj. Usa los movimientos ocultos para sortear obstáculos. De todas maneras, Pokémon salvaje y Edud. Como estaba diciendo, Golferroca no es interesante. En todo caso son máquinas técnicas por lo que parece todo MT. La que puede ser más interesante es Vuelosurf y Fuerza. En un principio. He tenido mucha suerte atrapando a los Pokémon a la primera Pokémon, a excepción de Labra. Los datos de Yodou se han registrado en la Pokédex. Pokémon Roca, tipo Roca-Tierra. Yodou tampoco lo voy a poner en el Ayode porque no va a ir en equipo. Pero bueno, ¿qué me ha parecido? Pues lo atrapo. Y evidentemente cuando tengamos la función de... ...búsqueda de objetos... ...pa' ir el Pokerreloj que ha activado el Zauri. Vamos. Vamos a combatir. Sí. Vamos a combatir contra estos dos. Esperemos que no suban al 14. El campista Enrique. Saca un Sinus. ¿A qué nivel? Pues si está en mucho nivel... ...el otro combate pasó de él y luego lo hago a la vuelta. Paralizador. Ah, bueno, claro. Al ser eléctrico no lo puedo paralizar. Bueno, pues nada. Tendremos... ...que tirar de Axor Bear. Hasta que Vadius aprenda algo mejor. No, estoy a más dos ahora. De ataque especial y aguantamos los impactuenos como si nada. Así que... Otro Axor Bear más y lo tumbamos. Cambia... ...a placaje. Me quita... ...algo más, pero obviamente ya... ...tarde. Sims. Debería saber. ¿Qué? No, Judo sube al 6. No va a ir en Rayo, pero bueno. Que gana un nivel tampoco. Pasa nada, no va en el equipo. Tuve un Graveler, pero nunca llegué a tener un Golem. Me parece un Graveler salvaje cambiarlo y a lo mejor llevar un Golem. No, pues ahí vamos a llevar un Pokémon tierra. La Dominguera Diana. Mejor debería haber... Vadius. Vamos con Starly. Siento decirte que ese desarrollo que has hecho, que no eres más rápido con el Vadiuz, o más rápida con tu Vadiuz, creo que no ha servido de nada. Psi-Dak. Sims. Da igual, dejamos a Starly. Total. Vale O sea, me ha salido Yodut ¿Y qué hay aparte? ¿Yodut y Zubazo? ¿Sólo Zubazo? Ah, Azu acaba de darle No sé si lo habéis notado, yo desde luego sí Parece que solo hay Yodut Nada Por lo menos en esta parte Eh, eh, eh Si no tienes una media de gimnasio Los demás entrenadores te mirarán como si fueras Menos que nada, normal Así que voy a hacerte un favor y voy a Te voy a ir al gimnasio Anda, ¿quién está aquí? Eh, ahí hay alguien Vale Gimnasio Pokémon de Ciudad Pirita Líder Roco La roca para los amigos No sé qué vendes Pero no quiero comprar nada Uy, pero si eres tú Anda que no te ha costado nada llegar El caballo del malo es más rápido que tú Llegas tan tarde que el líder del gimnasio se ha ido ya Dijo que se iba a... Espera, sí, a la mina pirita Yo ya tengo mi medalla Así que me da igual a dónde se haya ido Pero bueno Vale, ya que tenemos Al Yoduzo en el equipo Vamos Hacer Retrospectiva En la ruta 207 Mira Hablando de que buscaba un Kriketop Pues ya está Otro más que va al PC Es que no sé Si necesitan tener Pokémon Atrapados para algo en este juego Evidentemente En algún momento Toda Pokémon iba a fallar Hemos tenido mucha suerte hasta el momento Para qué mentir Me deja el ataque especial Lo que quiero es paralizarle Y probar a ver si paralizado Lo atrapo O hay que quitarle Salud Ya está Kriketop atrapado Yoduzo ha subido al nivel 7 Tampoco Pasa nada Se registran los datos De Kriketop Y se unirá al equipo Ahora lo Mandamos Al PC Ahora no me dejan de aparecer Kriketop Ahora no me dejan de aparecer Kriketop Capamos Sin problemas Una Poké Ball Si no recuerdo mal En el pueblo este Me daban una Sana Ball Vamos a ver si lo aparece En Kriketop Tiene toda la pinta De que sí Un intento más Y ya está No También aparecen Yoduz Pero también Son Pokémon Que tenemos Así que Nada Interesante Vamos a hablar con Esta persona De aquí Es una cuesta Vale Pues nada Nos vamos Ciudad Pirita Vale Esto es el museo Y si no recuerdo mal Pero creo que había que enseñarle Un Pokémon Que mono Lo que utiliza Podemos de tipo roco De tipo roco De tipo roca Nada interesante La tienda Creo que en estas Casas Por lo menos En los juegos Originals Daban una Sana Ball Machot Si tuviera el Machot Te lo cambiaba Pero No lo tengo Gracias Por la información Que no sabía La habilidad De los Pokémon Bien Así Le traemos Un Zubat Creo que nos da La Sanabol Podemos hacerlo Y luego Vamos avanzando Un poquito Por la Mina Pirita Vamos a ir Al Centro Pokémon A curar A los Pokémon Deja Entrar a los Pokémon En la mina Gracias Gracias por la Información Sé que hay Ocho Líderes De gimnasio Tampoco En principio Con dos De los Pokémon Podría pasar El gimnasio Fácilmente De hecho Si tengo A Monferno Al 14 A lo mejor Hasta solo Con Mon Capuña Aunque claro Hay que tener Cuidado Porque es tipo Fogo Una Ocaso Ball Que tú digas Duke Amarillo Los que Ha llamado Amarillo A nuestro Saitac No tiene Nada En contra De los Mutes Pero creo Que lo De ponerle Amarillo No le Ha gustado Nada Vale Vamos A curar Vamos A enseñarle Al Hombre Este Al Zubat Y ya De paso Vamos A esta Casa A ver Pikachu Si Los Shiny Pero Si es la misma especie Es porque sean Shiny En todo caso Lo de color Es diferente Ahí tenemos El grito De Pikachu Grito Vale El líder Regina Se ha ido a trabajar A la mina Yo voy al centro Pokémon Voy a sacar Al Zubat Pues Iremos A la mina Vamos A dejar Al Gidduz Y al Kriketov Vamos A sacar Un momento Al Zubat Y se lo enseñamos A la persona Que nos ha pedido Que lo enseñemos El Zubat Y luego también El tema De cambiar Un macho Por un Abra Porque para que Estamos en las mismas Si fuera un Cadabra Y poder conseguir A la Kazan ¿Qué tomas Para este Gimnasio Tampo? Que creas Es más eficaz Machot Que abra Vamos a enseñar El Zubat A ver Que nos dan No La tienda No La tienda Has visto Las chimeneas Se expulsan El vapor De abajo De tu suelo Otro sitio El que de momento No podemos Llegar Era este Que nos pedía A Zubat Especivamente Si enseñamos Un Zubat Nos da La Sanabol Por ser Buenas Personas Nos han dado Esa Sanabol Vamos a hablar Con la gente Que me queda Por aquí Y ya en el próximo Vídeo vamos A la mina Es verdad Que me ha dicho Que el líder Se ha ido A trabajar A la mina Oye ¿Podemos hablar? Gracias Hay muchos tipos De MT Bien Españero Monte Corona La gran montaña Que divide Si no Si quieres cambiar El aspecto Al acceder A la sala de unión Habla con La reflexionista Que se encuentra En la primera planta Ya lo acostumizaremos Cuando nos conectemos Con la ¿What? Como desde el men Yo no he podido Acceder todavía Ahora lo miramos Ahora Mira a ver En Pokémon Si puedo acceder Voy a dejar al Zubat Como si lo llego a saber No vengo al PC Y lo hago Desde donde me ha pedido El Zubat A ver Ver mapa Guardar Confirmar Pokémon Mover De momento O hay algo Que se me escapa O yo no puedo Así que No me tangues Pues si no No hubiera ido A por el Zubat Hubiera dejado Al Geoduci Al Cricketoff Hubiera sacado Al Zubat Y no me hubiera tenido Que desplazar Hasta aquí Para hacerlo Y no No Podemos Ver los árboles Ocultarlos Y la ubicación Actual Vale Pues Vamos a dejar Este episodio Por aquí Y en el siguiente Vamos a la mina pirita Como siempre digo Gracias por verlo Podéis ver si os ha gustado Favoritos Os ha encantado También podéis suscribiros Al canal Dejarme Preguntas De dudas Opiniones Sugerencias En la caja De comentarios Y nos vemos En otros vídeos De Pokémon Diamante Brillante En otros vídeos En el canal De YouTube O en los directos En Twitch Adiós ¡Gracias!